bien 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 y en este segmento de nuestra serie sobre python pandas estaremos presentando el interesante tema de las pivot table y vamos a observar la evolución del uso del comando desde lo más sencillo y evolucionando en una versión 2 en una versión 34 y en una versión 5 ahí tradicionalmente vamos a mencionar el uso de algunas funciones matemáticas de numpy en este contexto y también la importancia de la manipulación de los índices de los data frame la pregunta que nos debemos hacer al iniciar es cómo funciona una pay pot table o tabla pivotal primero vamos a tener un índice este índice sale de las mismas columnas del data frame y a continuación vamos a utilizar otras columnas para crear segmentos y luego finalmente vamos a poder clasificar la información de tal manera que podamos obtener resultados más simplificados y en consecuencia podamos hacer deducciones o tomar decisiones en base a los datos interconectados la idea en todo caso será pasar de las observaciones generales complejas hasta las observaciones particulares y simples siempre y cuando nos muestren una relación y para esto funcionan las segmentaciones y para terminar de cimentar lo que queremos explicar como función de pandas tenemos que recordar de dónde sale el concepto para pandas precisamente una pay pot table es una tabla dinámica es el equivalente de una tabla dinámica que se utiliza en una hoja de cálculo y para lectura de las tablas dinámicas son una herramienta para análisis de datos se encargan de resumir y ordenar información permiten analizar una gran cantidad de columnas ayudando a visualizar únicamente la información relevante con lo que el análisis se torna más sencillo esto es una cita desde la wiki punto openoffice punto es y esto es válido para cualquier tipo de hoja de cálculo ya sea de microsoft office ya sea de kingston office o de open office el aprovechamiento del pivot table viene de llamarlo desde pandas con su alias pt luego tenemos el comando pivot table y entre paréntesis debe llevar modificadores y argumentos que condicionan el comportamiento del comando la primera versión del comando que vamos a usar consiste de un llamado al data frame y luego la asignación de una columna en este caso la columna género como índice bueno y ahora tenemos que aclarar que en el código estamos utilizando una copia del data frame que originalmente es nomdf y en esa copia del data frame estamos declinando o ocultando la columna id o de identificación que es una columna numérica esto lo estamos aplicando sobre los identificadores de columnas ahí viene el modificador axis igual uno entonces es nomdf2 es decir una copia la que va a entrar a nuestro comando pivot table ahora la pregunta es por qué hacemos esa copia y si no declinamos la columna id entonces por ejemplo en este caso que le quitáramos la referencia a la copia y corriéramos esta parte del comando vamos a ver que la columna id como tiene solamente números de orden en realidad en este tipo de análisis nos va a hacer más estorbo vamos corramos así ya cancelamos la presencia de esa copia y aquí tenemos la corrida vamos a seleccionar número 1 y vamos a ver que igualmente está bien que nos mande el promedio de salarios pero lamentablemente también nos manda el promedio de los números de orden de cada uno de los grupos femenino masculino y esto no nos aporta absolutamente nada por eso lo vamos a declinar simple y sencillamente trabajando con una copia donde esa columna no aparece o no es importante en primera instancia vamos a correr el programa lo tenemos acá y ya tenemos a la vista nuestro menú seleccionamos la opción 1 que es donde tenemos los comandos que acabamos de escribir y observamos el efecto efectivamente hay dos grupos femenino masculino y la columna salario ahora la pregunta es qué significa esta columna salario básicamente lo que significa es el promedio de los salarios de cada uno de esos grupos esto es lo que pivot table determina por defecto segunda etapa de nuestra evolución del comando pivot table en este caso ya incorporamos en lugar de hacer una llamada a un data frame que sea copia ahora vamos a trabajar en directo con el data frame agregando todos los comandos para declinar la columna id y que se esté trabajando esta declinación sobre el listado de nombres de las columnas ya lo tenemos incorporado acá en la primera parte del comando pivot table y en la segunda parte de dicho comando agregamos como parte del índice otra columna decir este índice va a tener dos columnas la columna género en primer lugar y luego la columna nivel y veamos el resultado tan interesante que se va a manifestar regresamos a nuestro programa lo vamos a correr tenemos nuestro show y ahora nos toca hacer la llamada número 2 y vamos a escribir dos tabla con índice doble usando pivot table y observemos el interesante resultado que efectivamente nos muestra una especie como de jerarquización tenemos para el grupo de femenino tenemos todas sus subdivisiones todas las categorías en la columna nivel y en cada una de esas categorías tenemos los promedios de salario de la misma manera con el grupo masculino tenemos la subdivisión en todas las categorías de la columna nivel y sus respectivos promedios de salario y vamos con la tercera versión de nuestra llamada a pivot table en este caso para ilustrar o ejemplificar o explicar esta nueva versión vamos a omitir la escritura de toda la primera parte del comando que es la invocación al data frame lo tenemos ahí con puntos suspensivos va a ser exactamente igual que en la versión anterior la parte de la llamada al índice o la estructura del índice con las columnas género y nivel va a ser la misma y vamos a introducir un nuevo grupo de comandos o de llamadas donde vamos a definir que se va a establecer un grupo de valores a partir de la columna salario y lo que vamos a mostrar en esa columna va a ser la suma esta suma va a ser de cada categoría de salario y esta suma la va a aportar un país en este caso suma de salarios opción número 3 activamos y vamos a observar efectivamente que ahora el número ha cambiado el número es mayor y dentro del género femenino la suma de salarios de cada una de las categorías y la suma con respecto del salario lo mismo para el grupo masculino y ahora le toca la parte número 4 de nuestra demostración la evolución de nuestro comando de llamada activo table y vamos a ver que el comando es bastante largo así que vamos a explicar cómo lo estructuramos bien y entonces lo primero que vamos a hacer es crear una lista con todos los apellidos en este caso vamos a consultar apellidos que sean los más frecuentes ya hemos hecho esta operación anteriormente esta lista para que el data frame procese esa lista tenemos que crear un comando que tenga cierta estructura que aparece acá en esta primera parte la siguiente parte del comando va a ser declinar la columna id sobre el listado de nombres de columnas ahora observemos que el comando en sí es bastante bastante largo y vamos a continuarlo acá donde el mismo pivot table organiza el índice en este caso con dos niveles apellido y la columna nivel bien y tenemos que hacer la aclaración que aunque poco ha cambiado en la parte final del comando de pivot table hay una llamada muy insignificativa en la parte de la función agregada donde vamos a tener la suma de los de los salarios de cada categoría pero adicionalmente vamos a lograr detectar cuántos registros hay en esa parte en especial del procesamiento de pivot table bien ahora analicemos qué es lo que nos va a reportar pivot table en este caso y nos vamos a la opción 4 nos aparece la información de pivot table ahora ya no tenemos en la relación apellido y nivel tenemos los apellidos que más se repiten y vamos a ver pues que el apellido blessed está en el nivel básico con salario de ocho mil setecientos cincuenta una sola vez pero mucho ojo el apellido gays está en primaria con salario de ocho mil setecientos cincuenta dos veces ahora bien este ocho mil setecientos cincuenta no quiere decir que cada uno de estos dos gane ocho mil setecientos cincuenta sino que entre ambos hacen la cantidad de ocho mil setecientos cincuenta y por eso vamos a necesitar una versión adicional de este mismo comando donde podamos ver cada uno de los casos para el apellido gays por ejemplo tenemos otro caso por ejemplo aquí el apellido torrol que también está dos veces aquí nos lo dice el modificador len está en pre primaria hay dos personas con apellido torrol y en la suma de los dos salarios es decir siete mil quinientos la solución para esta discrepancia es simplemente agregar otra columna porque no estamos discriminando realmente en cuántas personas están con ese mismo apellido entonces agregamos simple y sencillamente la columna nombre para distinguir entre uno de los empleados y el otro aunque tengan el mismo apellido nuestra opción 5 es usar índice triple y vamos a observar como ahora si la solución estaba en modificar el índice ya tenemos a blest el nombre francine está en nivel básico ocho mil setecientos cincuenta plest letting está en primaria tres mil quinientos y los problemáticos por ejemplo torrol scott pre primaria siete mil ochocientos setenta y cinco torrol taber pre primaria nueve mil seiscientos veinticinco hay es era otro problemático hay es araldo en pre primaria cuatro mil trescientos setenta y cinco y gays fulvia prima primaria cuatro mil trescientos setenta y cinco es decir estos dos salarios son iguales y eso no lo podríamos ver anteriormente y esto nos lleva a decir que la gran eficacia del comando pivot table es poder combinar perfectamente la cantidad de columnas que utilizamos como índice y el tipo de resultados que queremos lograr